Nos ha pasado a todos nosotros, pero probablemente no con gente mirándonos. Uno de los guardias de la reina de Inglaterra tuvo una desafortunada caída afuera del palacio de Buckingham durante el cambio de guardia que tiene lugar todos los días a las 11 y media am hora local mientras el tiempo lo permita. No me esperaba que algo como esto suceda. ¡Se fue volando! Dice David Medwell, quien grabó el video desde la multitud según The Telegraph. Había bastante gente alrededor y había un montón de gritos cuando se desplomó. El soldado se pudo haber deslizado como resultado de los protectores metálicos clavados en las suelas de sus zapatos, informó el periódico. El guardia rápidamente recuperó la compostura y, lo más importante, no perdió su tradicional sombrero de piel de oso.